Los últimos datos de trasplantes de órganos siguen demostrando que Canarias es una de las comunidades más solidarias. Tenemos la tasa más alta de donantes y de trasplantes realizados. Han crecido un 30% con respecto al año anterior. La mayoría son de riñón, les siguen de hígado, de corazón y desde el año pasado también de pulmón. Aumenta las donaciones de órganos y también los trasplantes en nuestro país. En 2023 se realizaron más de 5.800 trasplantes, alcanzándose así un récord histórico. Estos datos suponen un crecimiento del 9% del trasplante y del 7% de donación en comparación con el año 2022. Un crecimiento generalizado en todos los trasplantes. Hemos alcanzado la cifra de 140.000 trasplantes de órganos desde que existen los registros. La media de trasplantes realizados al día es de 16. Somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de nuestra vida lo necesitamos. Canarias es la sexta comunidad autónoma con mayor número de donantes por habitante. En cuanto a los trasplantes, en 2023 se realizaron 227, lo que supone un crecimiento del 30%. Significa que podemos dar vidas, muchas vidas a través de esos donantes que la mayor parte de ellos son fallecidos. Además de encabezar la lista mundial de estas operaciones, España es el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos con donantes en asistolia. Es decir, personas que han fallecido en parada cardiorrespiratoria. Pues una plataforma digital, una especie de aplicación para controlar el corazón de los pacientes. Ha comenzado a funcionar en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, y se espera que permita realizar un seguimiento alrededor de 200 enfermos cada año. Vamos a conocer mejor esta herramienta. Para ello saludamos a Eduardo Caballero, es jefe de servicio de cardiología de este centro hospitalario. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta plataforma? Es algo así como una aplicación, ¿no? Sí, efectivamente. Se trata realmente de una aplicación que va vinculada a un dispositivo que se entrega a los pacientes. Ese dispositivo se vincula al teléfono móvil del paciente y permite que el paciente envíe un electrocardiograma desde su domicilio o desde donde se encuentre a una plataforma que nosotros podemos revisar en el hospital. ¿Qué tendrían que hacer estas personas? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, cuando se considera una persona candidata a aportar un dispositivo de este tipo, nosotros pues realizamos una citación del paciente aquí en el hospital, realizamos la descarga de la aplicación en el teléfono móvil del paciente, vinculamos su teléfono móvil con uno de los dispositivos de los que disponemos y el paciente se lleva a casa este dispositivo, que lo voy a mostrar. Es un dispositivo de muy pequeño tamaño que el paciente puede llevar en un bolsillo, puede llevar en un bolso, en una cartera y que le va a permitir que cuando tenga algún síntoma o se encuentre mal, pues pueda mandar ese electrocardiograma que nosotros vamos a poder revisar y en base al cual vamos a poder realizar nuestros diagnósticos y diseñar un tratamiento. ¿Habla usted de pacientes candidatos o que puedan ser candidatos que cumplan ciertos requisitos para poder hacer uso de esta aplicación? ¿Cuáles serían esas condiciones? Básicamente se trata o bien de pacientes que tienen arritmias cardíacas o que presentan síntomas que pudiesen ser secundarios a estas arritmias, como por ejemplo palpitaciones, como pacientes que se han sometido a alguna serie de pruebas cardiológicas para ablación o estudio de arritmias cardíacas y en los que queramos extender la monitorización electrocardiográfica. Pero es una plataforma y unos dispositivos claramente tienen muchas más aplicaciones. De hecho, hemos empezado a usarlos también en hospitalización domiciliaria, en el hospital, por el servicio de ADO, desde el Hospital Doctor Negrín. Y ello permite que el facultativo que va al domicilio del paciente pueda realizar un electrocardiograma y revisarlo y enviarlo a esa plataforma. Estamos en fase de integración de esos registros con la historia clínica electrónica de tal forma que esos electrocardiogramas queden registrados para poder ser revisados una y otra vez si es necesario. Ustedes calculan, creo que pueden atender a unas 200 personas al año, unos 200 pacientes a través de este sistema. Nos está contando algunas de sus posibilidades. ¿Qué escenario se abre? Apunta a un tratamiento más personalizado, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, ahora realmente con los pacientes que tienen trastornos arritmicos, que tienen palpitaciones, muchas veces nosotros podemos monitorizar electrocardiográficamente al paciente, pero puede ser que el día, por ejemplo, que un paciente se le pone un holter de estos tradicionales, un dispositivo, puede ser que ese día no tenga síntomas. Y puede ser que cuando el paciente se encuentre mal, pues sea un sábado en su domicilio o un día, pues no sé, una noche a las 4 de la mañana. Este tipo de dispositivos permite que sea el paciente el que envíe la información cuando lo considera oportuno. Muchas veces nosotros le decimos al paciente que mande una serie de registros de forma periódica, pero además el paciente a demanda puede, si lo considera necesario o conveniente, mandar un registro si se encuentra mal. Eso lo que permite es que realmente hay una vinculación mucho más directa por parte del paciente con su especialista y permite que envíe información y que haga una consulta sobre su ritmo cardíaco en el momento en que lo estime oportuno. Por otro lado, también permite facilitar al paciente no tenga que acudir al hospital, que pueda estar más vigilado en su domicilio, haciendo las actividades normales, en su trabajo, etc. Realmente forma parte de una serie de aplicaciones tecnológicas de nueva aparición que van a permitir un seguimiento de los pacientes cardiológicos mucho más detallado y a distancia. Bueno, pues doctor, tenemos que dejarlo aquí. Es fascinante este mundo de posibilidades que se abre con esta aplicación. Un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se pone también al servicio de la sanidad. Gracias por habernos acompañado, por habernos lo explicado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias.